Bueno, como les hemos estado informando, hoy el juez Mario Carrosa lideró la reconstrucción de la muerte del exsecretario general del MIR, Miguel Enríquez. Vamos a conversar sobre este tema junto a quien era entonces pareja de Enríquez Carmen Castillo. Muchísimas gracias Carmen por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches, gracias. Quisiera preguntarle qué significó para usted el estar en la reconstrucción de escena hoy y el estar también en el lugar donde estaba Miguel Krasnov. Porque ese día, no toda la gente tiene por qué saberlo, el 5 de octubre del 74, usted estaba en esa casa, usted estaba embarazada de seis meses y usted también cae abatida en ese lugar. Es un, creo que nuestra memoria se cubre de nieve, pero hay hechos, vivencias que están allí, se mueven con uno y son ellas inamovibles. Y mis recuerdos de ese día me han acompañado siempre. Ha sido construir una vida, un destino en que la fidelidad a ese acontecimiento permanezca a través de una lucha y de una vivencia. Estar viva, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer para cumplir el sueño de los que no están. Hoy estuve ahí, ¿cómo decir? Convencida de que tenía que estar ahí, tranquila, fuerte, diciendo claramente lo que siempre he dicho. Que he escrito en libros, que están en las películas, están en mis textos, y que no logro que ese hecho tan simple, Miguel Enríquez muere en combate, el ACA empuñado para vivir, no para morir, resistiendo, contra fuerzas militares muy superiores durante dos horas. Cuando usted escucha decir al abogado Krasnov, le voy a leer parte de su declaración, esto fue un enfrentamiento contra cuatro terroristas armados hasta los dientes y con armamento pesado. Nosotros estábamos armados. Es una lucha de resistencia. Es normal. Tomamos la decisión de permanecer en Chile junto al pueblo y de organizarnos para resistir. Nuestras armas durante todo ese periodo son armas defensivas, muy importantes. Un arma sirve para defenderse, para resistir, no para dominar. Era fundamental. En esa casa estábamos armados. Allí hubo un combate de resistencia. Ese es un hecho real, histórico, coherente. Sí, que usted nunca ha negado tampoco. La pregunta también es, ¿qué sería para usted, entonces, si esto fue un combate? Que usted dice que fue un combate, pero fue desigual en cuanto a las fuerzas que se enfrentaban. La pregunta sería, ¿qué sería para usted que se hiciera justicia? ¿Y qué verdad le falta a usted por saber también? Para mí es fundamental la verdad. que existan en Chile archivos, que se abran los archivos de los militares del Estado, que se conozca lo que tenemos, lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque el 5 de octubre, Miguel Enríquez muere, la autopsia es precisa, horas después del inicio del combate. Muere en el patio de la vecina. Eso está documentado, me imagino, puesto que aparecen las fotografías, los testimonios. Ese hecho debe quedar en los archivos de la justicia. Hacer justicia es una obligación del Estado para la cual nosotros colaboramos en la búsqueda de la justicia. ¿Qué sería en este caso? El ministro Carrosa decidirá. Evidentemente que allí hubo combate. Y que Miguel muere combatiendo para vivir. Pero contra, efectivamente, la Dina que viene a la casa para matar. La Dina siempre fue a las casas para matar. Eso es importante. Hoy día se decía de parte de peritos y también del magistrado que hay que investigar o constatar si es que efectivamente muere producto del combate, o si después Miguel Enríquez es rematado, o si se le pudo salvar o no. Miguel Enríquez muere en combate combatiendo. Hay testimonios precisos de ese día, que yo no lo escuché, puesto que yo estaba adentro de la casa y él estaba fuera de la casa. Él estaba combatiendo y muere según la autopsia de varios tiros y uno en la cabeza que penetra. Y si esto fue un combate, entonces, para usted, ¿de qué es culpable, en este caso específico, Krasnov? Para mí lo fundamental es que Krasnov, los responsables de la Dina, la dictadura y los responsables civiles, son criminales. Eso es lo esencial. En este caso preciso, cuando ellos llegan a la casa, vienen a matar. Como lo hicieron siempre. En este caso preciso, hubo combate. Tuvimos la posibilidad de combatir. Pudimos, a lo mejor, romper el cerco. No sé. La tragedia es siempre algo que no... Es ese momento, ¿no?, del azar. Carmen, él ha dicho sobre lo que ocurre con usted, dice que la vio en el suelo, una mujer embarazada, desangrando, es una entrevista que dio al mercurio, una de las pocas, si no, casi la unía que ha dado. Y dice que con su ropa trató de parar la abundante sangre de su hombro y antebrazo. Cuando la avisaron que llegaría en ambulancia, la tomé bajo mi protección, la puso en una de las ambulancias con una ayudante mía y la llevaron urgente al hospital militar. Sobrevivió gracias a la oportuna atención médica. Y luego cuenta... Bueno, yo la interrumpo porque conozco. Lo sé, pero no toda la gente la conoce. La gente que está en su casa... Todos conocen que Krasnov lo que sostiene es que la ayudó a sobrevivir y que luego después conversaba con usted en el hospital militar y que usted estaría tan agradecida por eso que en el 92 se trata de contactar con él para agradecerle y que él no quiso. Bueno, Krasnov tiene su versión. Yo sé quien me salvó la vida, el héroe de esta historia real, Manuel el vecino, que me lleva hasta la ambulancia contra la opinión de la adivina y llego al hospital. Sé que en el 92 busqué a Krasnov para entrevistarlo con una cámara en la película que hice en torno a la flaca Alejandra. Y él no dio esa entrevista. Bueno, lo importante aquí no es... El hecho siempre habrán dos versiones. La versión de los militares ha sido siempre mantenerse como no criminales y, en este caso preciso, como salvador. Bueno, el hecho es que Miguel Krasnov y los agentes de la DINA no entraron a la casa, no lograron entrar a la casa durante más... ...de una hora y media y Miguel combatiendo solo durante una hora. Lograron penetrar a la casa cuando yo estaba sola, herida en el suelo y Miguel ya no estaba en la casa. Eso significa, es muy importante para mí, muy importante. La justicia tendrá que hacer su trabajo en función de que ese aparato militar estaba allí, sabemos para qué. Carmen, quiero llevarla al presente ahora y quiero preguntarle, ¿cómo toma usted las revelaciones que se han hecho respecto de la nueva mayoría habiéndole pedido financiamiento a SQM? No, desgraciadamente vengo aterrizando. No, no, pero revelaciones antiguas que tienen que ver con que para la precampaña Michelle Bachelet, para campañas de parlamentarios también, se le pidió plata a SQM, empresa de Ponce Leroux, ex yerno de Pinochet. Una empresa que se privatiza más en dictadura. Sí, no me gusta llegar de lejos a hablar de lo que no sé, no es mi rol. Creo que nosotros tenemos que tener siempre muy claro que para hacer política, la política que yo quiero hacer, la política que Miguel Enrique hacía, es una política revolucionaria. Siempre del lado de los oprimidos y para lograr un cambio de régimen. Lo que pasa en la clase política chilena no es de mi interés, como no lo es en Francia tampoco. Trabajo yo como cineasta siempre del lado de las historias apasionantes que suceden en la resistencia a los movimientos sociales en Bolivia, Brasil, Francia, España. Ese es mi interés y de ahí me gusta hablar sobre lo que decíamos del día de hoy, por ejemplo, porque acepté encantada de estar con ustedes. Es porque con respecto a la reconstitución lo que me indigna es que se repite inconmesurablemente cosas tan falsas como que la compañera mirista que llegó hoy para colaborar con la justicia y conmigo en el hecho de determinar a qué hora precisa llega la DIN a la casa, aparezca como una persona que entregó la casa. Esa casa no fue entregada por ningún mirista, esa casa no fue entregada por ningún vecino. Llegan a la casa por un largo trabajo que no es cuestión de hablar hoy día. Entonces, es muy importante cada vez intentar comprender que allí lo que sucede son vidas de gente normal con hijos embarazadas que luchan contra una dictadura y una máquina de matar. Carmen, tengo que llevar nuevamente al presente. Tengo otra pregunta, dos para cerrar que son del presente nuevamente. Lo primero tiene que ver con Marco Enrique Jominami, hijo de Miguel Enrique, que también ha sido vinculado al financiamiento. Está en un proceso, no ha sido declarado culpable, pero su administrador de campaña con financiamiento también de SQM. Y se ha cuestionado también éticamente el que el hijo de Miguel Enrique le pidiera dinero a SQM. ¿Hay una contradicción ética o no en pedirle dinero a una empresa privatizada en dictadura? Sí, hay un proceso judicial, tengo entendido. Marco es hijo de Miguel, un gran político, hace su vida y da su pelea a partir de lo que él considera necesario para ganar. Es un político. Yo no tengo por qué llegar, ni me gusta, ni lo he hecho nunca, juzgar a nadie. Yo intervengo en política cuando puedo, a partir del lugar en que estoy y con mucha claridad, pero no tengo ningún rol moralizante. Sí, pero como ciudadana también. ¿Hay un conflicto ético no en pedir plata o la plata se puede pedir a cualquiera siendo político? No, o sea, a mí pienso que pedir plata es algo que yo no hago en las organizaciones políticas a las que pertenezco, en las que estoy. Pero como ciudadana chilena que vive fuera de Chile, cuando llego a Chile, ¿dónde estoy? Estoy en La Pintana con José Luis Sepúlveda, estoy en los territorios haciendo mis talleres de cine, estoy en la universidad haciendo mis clases. No estoy en ese mundo y no me gusta. Y si está en el mundo de los derechos humanos y presumo que sí debe haber sabido del procesamiento del excomandante en jefe, Cheire, por el caso Caravana de la Muerte. ¿Para usted fue una sorpresa? ¿Usted le crea a Cheire cuando dice mi único pecado fue estar ahí y no supe nada? No, allí sí que sé, ese es mi terreno, mi terreno es saber que Cheire es responsable, es culpable y recordar que Miguel Enríquez tenía 30 años, era médico, dos hijos, un hombre, un gran intelectual y un gran revolucionario. Y que para él aquello era una manera de ser, una forma de vida, una moral. ¿Pero por qué usted dice que usted tiene la certeza o la convicción, me puede aclarar así, no sé si tiene la certeza o la convicción de que Cheire es culpable? Porque así lo escuché de los testigos, de lo que he leído, de todos aquellos que son mis compañeros, todo el trabajo que ha sido hecho por las asociaciones. Esta querella misma, esta reconstitución se la debemos a la asociación de familiares de ejecutados que inician este proceso. O sea, usted no le cree a Cheire. No. Y Carmen, incluso si fuera cierta su versión de que él solo estuvo ahí, ¿es disculpable su silencio de tantos años? Sí, porque necesitamos que hable. No, 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 me refiero que, no, no, le pregunto, tal vez no se entendió bien. Si fuera cierto la versión de él, de que solo estuvo ahí pero no participó en nada de las ejecuciones, ¿uno podría disculpar a Juan Emilio Cheire por no haber hablado antes, por no haber criticado lo que pasó en la caravana de la muerte? No, él tenía la obligación de hablar. Es decir, lo único que exigimos una vez que estamos ante los hechos es que las personas entreguen su testimonio, se responsabilicen y aquellos sí que es una exigencia, digan, digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos, qué sucedió, aún no sabemos. Y yo pido más, más que aquellos que están ya en prisión y que deben quedar en prisión, exijo que los responsables civiles, que están hoy muy bien y muy tranquilos, sean a su vez juzgados por la historia. También recuerdo algo en este instante en que hablamos, la huelga de hambre de los presos, de los expresos políticos. No se habla de ello mientras vemos a los presos militares en las condiciones en que están. O sea, hay una gran lucha que dar todavía para que se comprenda, los jóvenes comprendan, que lo que pasó en el pasado, que los que lucharon en el pasado tienen que ver con lo que ellos viven hoy, con la lucha por la estafa de las previsiones, el modelo económico que vivimos, producto de la dictadura, de ellos, de esos militares y de esos civiles, de esos políticos. Carmen Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime y que tengan muy buenas noches. Gracias.